No voy a ser objetivo de aquí a las elecciones, yo voy a apoyar a este señor con todas mis fuerzas, porque es o Alberto Núñez Feijó, o el fin de la España Constitucional. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Eduardo Inda por su objetividad en la presentación. Yo no voy a ser objetivo de aquí a las elecciones. Muchas gracias a Eduardo Inda por su objetividad en la presentación. Que solo se le ocurre nada más que a un genio. Vamos a intentar, como decía, esta historia se puede contar desde dos partes, o bien, con la cual iremos en breve, no solamente la rajada de Los Santos, con todo ese entorno que maneja según el propio Los Santos, también Olona, lo lleva denunciando un tiempo, aquí también le estamos haciendo seguimiento y de hecho esta es nuestra aportación. El otro día Los Santos hablaba de ese entorno que ya lleva mucho tiempo, que es las empresas de Julio Ariza, que ha tenido problemas con Hacienda y que tiene como un entramado societario con sus hijos, y que desde hace unos años controla, se creó la fundación, y a través de ello han transferido varios millones de euros a esa fundación, y de esa fundación al entramado empresarial, donde está Tizona, Lepanto, y donde está el hijo Gabriel Ariza, junto a un monasterio, Mendes Monasterio, manejándolo. Es curioso porque todas esas empresas tienen la misma sede que ISEP, que es el centro de formación que recibe becas de la fundación, y que también recibe dinero público, por ejemplo, del gobierno de Castilla y León, en cursos que son hacer los alfranquismo y hablar del ADN ibérico, y unas cuestiones un poco nazis, por decirlo de alguna manera. Y lo curioso de todo esto es que son, por un lado, las vinculaciones con el yunque, que ahora vamos a ir con ello, de hecho, una de las cosas que se habla en el yunque es que un hijo, o dentro de Intereconomía, estaba el yunque infiltrado, ahí ya salía el nombre de Luis Lozada, el nombre de Cuquerela, que luego han estado trabajando en 7N el tiempo que estuvieron, incluso del hijo Julen Ariza, y el momento, que luego lo veremos, que Los Santos comenta, es la vinculación, o cómo el yunque está metido ahí, y cómo a Carlos Dávila, que era el director de la Gaceta, que es lo que ahora es la Gaceta de la Iberofera, que depende de la fundación, y que está gestionada por Lepanto Estrategi, que también es propiedad de Gabriel Liza y de Méndez Monasterio, pues lo echaron por hacer un artículo del yunque, y el propio Carlos Dávila denuncia que ahí estaba metido el yunque, ¿vale? Bueno, vamos a recuperar todo eso, pero lo interesante, y por eso voy a empezar por aquí, pero hago un poco de spoiler, es que alguna de las empresas de Los Santos de Ariza tiene, o representa a la empresa 2000 palabras, que es la editora de Okidiario, ¿vale? Os hago un poco así el resumen de todo lo que vamos a ver, porque vamos a empezar por Okidiario, pero vamos a acabar precisamente en todo este lío que os estoy contando. Bueno, lo llamativo y un poco lo que Okidiario lleva haciendo desde el principio, y para lo que fue confeccionado, y por quien fue confeccionado, ahí estaba Florentino Pérez, por ejemplo, ahora lo vemos hace poco, hablando del debate, y que hemos visto como ha habido una transmisión de, bueno, gente como Entrambasagua o la propia María Jamardo, que han pasado de Okidiario al debate, y vemos como todos los tertulinos que había en Okidiario, bueno, pues algunos son sustituidos y va gente del debate, aunque, bueno, como María Jamardo, bueno, es la misma, lo único que ha cambiado de medio. Pero fijaros porque creo que esto claramente habla de quién lidera, quiénes son las musas, de toda esta ecofera digital, mediática, política, de la que hablamos, donde hay fundaciones, donde hay influencers, donde también hay bots, y donde también hay muchas fundaciones que alimentan a gente con mucho dinero, como el tipo este que vemos de la fundación Acom, bueno, pues ayudando en lo que se pueda, ¿no? Y fijaros que las dos figuras, yo diría que la estrella sea Abascal, pero quien estrenó fue Ayuso, que ya sabéis que riega con mucho dinero a Okidiario, y Abascal, ¿vale? De hecho, es llamativo, como vamos a ver, cómo estaba ahí Julio Ariza manejando los hilos, y aquí veis que no han sido los únicos, ¿vale? Aunque los líderes de Okidiario, para ellos sean Abascal y Ayuso, ¿no? Yo creo que esto queda claro, pues estaba gente como Figaredo, o gente como Juan García Gallardo, ¿vale? Y luego, por parte del PP, hay que recordar, ¿no? Y esto un poco al hilo de lo que hemos estado hablando antes, la estrella del primer, que es el gran evento de Okidiario, Okidiario, fue José María Aznar, que al final creo que es un poco el neso de unión entre todos estos espacios, ¿no? Y personajes políticos. Bueno, pero fijaros que la calle, también del entorno de Atlas Network, cargo del Partido Popular, va invitado como economista, pero el tipo, pues, es del Partido Popular, o más que del Partido Popular, de los luchadores de la batalla cultural, ¿no? De todo esto, el señor Almeida, también está por ahí, e incluso estaba el señor Tamames, ¿no? Luego, pues, hubo otros cargos del PP, muchos de ellos de gobiernos que reciben, es decir, que subvencionan a Okidiario. Pero, fijaros, para que veáis, y yo creo que esto, este seguramente que lo recordáis, fijaros que aquí hay empresas del IBEX 35 financiando, ¿no? Por detrás, me imagino que Okidiario, el Foro Económico Empresarial, es decir, que lleva como una élite económica, que también los financia, y se dicen cosas como esta, que primero es una vergüenza que alguien, un periodista, que está en todas las teles a todas horas, diga que él no va a ser neutral, que él va a hacer todo lo posible para que gane ese señor. Y esto, primero, me pido una vergüenza desde el punto de vista periodístico, pero segundo, esto lo dice como escudo, porque ya le molesta que le dicen que él, incluso se ha enfadado, ¿no? Cuando le dicen que él apoya a la ultraderecha, Vox y tal, pues él se enfada y dice, yo no, yo voto a Ayuso, yo no sé qué, sabe, empieza a defender al PP. Bueno, claramente apoya al ala derecha del Partido Popular y a Vox, ¿vale? Y ahora vamos a ver por qué. Pero fijaros este momento, que seguramente que os acordáis, en este primer OK Líderes, donde también pasó Feijó. Yo no voy a ser objetivo de aquí a las elecciones, yo voy a apoyar a este señor con todas mis fuerzas, porque es o Alberto Núñez Feijó, o el fin. Y mientras saliendo un montón de empresas del IBEX 35, es que es bochornoso este momento. De la España Constitucional. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Eduardo Inda por su objetividad en la presentación. Dice, no voy a ser objetivo, voy a hacer todo lo posible para que gane este señor, y dice, muchas gracias por tu objetividad. Yo no voy a ser objetivo de aquí a las elecciones. Muchas gracias a Eduardo Inda por su objetividad en la presentación. Que solo se le ocurre en la marca Eugenio. Tremendo. Fijaros porque una de las cosas más increíbles que yo he visto y que de hecho tengo un hilo, así empieza el hilo, por si os interesa verlo, bastante extenso, donde hago un repertorio de todos los tertulianos que son infinitos, que están en todas las televisiones, y cómo Inda tiene preparado las defensas de Vox en cada noche durante ocho años en la sexta noche. Y le ha felicitado el señor del Ku Klux Klan de Estados Unidos. Recuerdo que el Ku Klux Klan tenían una enorme habilidad en colgar a negros y matarlos. ¿Sabes quién es este señor? ¿Sabes quién es este señor? Hemos dicho que no nos... Tú dices que son racistas y que son el Ku Klux Klan. ¿Sabes quién es este señor? Que es una persona de color. Sí. Es Ignacio Garriga, miembro del Comité Ejecutivo de Vox. Luego te tocará. Por tanto, no mientas. No mientas, no ha mentido. El Ku Klux Klan felicitó a Vox, que va a mentir. Otra cosa que tiene el comodín y el negro es como en dongo. ¿Cómo va a ser racista? Si tengo un amigo negro, decía Vito Klan. Bueno, pues una de las cosas que cuento en el hilo ese es que Ok Diario pagaba publicidad durante la campaña electoral diciendo vota Vox. En las imágenes que se veían se veía vota Vox. Y luego, bueno, los artículos de Vox se quere ya hasta el lunes contra Quintoro. Bueno, este es el momento, este es el vídeo precisamente de Ok Líderes de que ha publicado Europa Press. ¿Vale? Y veis que está toda la cúpula, está ahí el de solidaridad, está ahí la mano derecha que es el que ha puesto al nuevo consejero, parece, de Vox en Extremadura. Si fijáis, más o menos conocéis el percal, está prácticamente toda la cúpula ahí al lado de Inda, ¿vale? Y ahora vais a ver en un momento, bueno, esta es la presentación, ese hermano de otro visitado de Vox, las palabras de Abascal. El tipo este, aparte de trabajo en Oquidiario, está en varias teles y es hermano de un diputado de Vox que antes estuvo anteriormente en el PP y que hizo artículos defendiendo la postura del PP en las negociaciones con ETA, ¿no? Que es luego de los más duros criticando a la izquierda. Bueno, ahí está el momento, por ahí vamos a ver a Julio Ariza levantándose, creo que es este señor del pelo blanco. El diálogo entre Eduardo Inda y el presidente de Vox sobre asuntos de actualidad que tenemos hasta, podría estar hasta las 12. Buenos días de nuevo, fuerte Santiago. ¿Qué sentiste cuando el presidente del gobierno se va a reunir con todos? Bueno, ahí está el... el final de la... del momento, bueno. Y por ahí se veía a Julio Ariza levantarse, ahí lo veis, lo veis en primer plano, Julio Ariza. Claro, lo que lleva a los santos denunciando un tiempo es esto que es de extrema gravedad, ¿vale? Y vamos a ver el entramado, de hecho nos vamos a meter en las empresas, en algo del entramado porque hay mucha historia, pero vamos a ver cómo al final hay un hilo también que ha llegado aquí diario y que no sé si podría explicar, pero bueno, ahí está. Nosotros en la investigación que hemos hecho hemos podido llegar, luego cada uno que saque sus conclusiones, pero vamos a ver qué es lo que decía los santos sobre el entramado que tiene metido esta gente y luego vinculado también a Denaes y a a esa batalla cultural, el ecosistema de batalla cultural de medios, fundaciones, etcétera, detrás de Abascal. ¿Qué otros medios, a qué otras empresas, su empresa Tizona Comunicación, que es la mitad de Kiko Mendes Monasterio y la otra mitad de Gabriel Ariza, que le pagan a Adi Senso, que ha recibido más de 7 millones, más de 7 millones de euros, supuestamente para la Gaceta de la Iberosfera. Aclaremos también, la Gaceta era la Gaceta de los negocios, echaron, echaron a Carlos Dávila por un artículo contra el yunque. Inmediatamente después, no sé si me equivoco, si no rectificaré, el director fue Kiko Mendes Monasterio. Bueno, el asunto es que estuve buscando, de hecho, este fragmento ya lo vimos en programas anteriores y es espectacular. El corte, yo ya lo había visto cuando está investigando temas del yunque. Claro, no solamente los que están ahora controlando a Vox y ahora vamos a ver cómo lo están controlando desde la fundación, pero desde todas las empresas y toda la comunicación de Vox y al final llevan la economía y los recursos humanos. Ya vimos incluso a Olona que denunció que metieron a gente de la empresa Tizona a espiarla durante la campaña andaluza para hacer informes y todo esto en plan sectario muy grande, pero es algo que Carlos Dávila ya denunció. Incluso el yunque, una de las cosas que hace a los numerarios es que hay informes de su entorno para tener control incluso si hay algún aspirante pues intentar captarlo. Pero bueno, y lo que dice ahí es que los mismos que echaron en su momento a Carlos Dávila que controlaban la Gaceta o Intereconomía las empresas de Julio Ariza son los mismos que ahora están controlando Vox y que tienen esa relación con el yunque que luego vamos a ver que parece clara y evidente. es decir, estamos hablando de un negocio particular que se hace en un medio de comunicación que es el tinglao de Julio Ariza ya no sé cómo se llama se llamó Intereconomía se ha llamado ahora no sé si es toro becerro de oro probablemente también becerro de oro bueno, pues el toro o el becerro bueno, esto yo sigo esperando que me digan qué otros clientes tienen porque si resulta que la empresa esta suministra a una fundación de la que es patrono vitalicio Abascal que pertenece a un partido del que es presidente Abascal y cuyos dos máximos responsables de asesores etcétera son los dueños de Tizona comunicación que son Ariza y Vendel Monasterio díganme cuál es la diferencia entre lo público y lo privado en Vox porque no la veo es más lo que veo es que han hecho de lo público lo privado y de lo privado una exhibición pública para lo cual se han cargado a todos los testigos no queda nadie de Denaez estos tíos se están aprovechando de eso claro, recordar que Denaez era Abascal Iván Espinosa de los Monteros y Ortega Smith financiado por Esperanza Aguirre luego financió Abascal esto ya lo hemos visto y ahora se mete quien está detrás de la movilización que hemos visto en Madrid de Vox es Denaez donde aparte de la gente de Vox pues estaba Girauta Esperanza Aguirre Rosa Díez y estaba un compañero suyo Luis El Pino y bueno el que pone la pasta Marcos de V para hacer un tinglao del que han echado a todos los que era la antigua Denaez la antigua Denaez que ahora convoca una manifestación una manifestación en nombre de quien quien es Denaez bueno Esperanza Aguirre que no se pierde un sarao Girauta que quiere ser eurodiputado supongo o alguien así y tal pero al final es que Abascal convocó una manifestación con Abascal a través de la fundación de Abascal y la que sigue siendo de Abascal para que la gente vaya a decir presidente tú sabes bueno luego vamos a ver esto de Carlos Dávila pero precisamente nos vamos a quedar con ese momento en el que en el que hablaba que fue echado por los mismos incluso habla que Ariza lo echó y que quien lo sustituyó en la Gaceta lo que ahora la Gaceta sigue siendo porque al final que lo gestiona una empresa del hijo que recibió 700.000 euros y luego lo que cueste la gestión a través de esa empresa bueno vamos a ver todo el entramado pero vamos a agarrar desde este momento echaron echaron a Carlos Dávila por un artículo contra el Yunque inmediatamente después no sé si me equivoco si no rectificaré el director fue Kiko Méndez Monasterio es decir estamos hablando de un negocio particular que se hace en un medio de comunicación que es el tinglao de Julio Ariza ya no sé cómo se llama se llamó Inter Economía se ha llamado ahora no sé se es Toro Becerro de Oro probablemente Toro Becerro de Oro fue nombrado bueno vamos a este es Carlos Dávila vale en una entrevista a Periodista Digital que el otro día vimos que lo buscamos en Periodista Digital y no aparecía el vídeo fue borrado de Youtube pero lo he conseguido y atención a las palabras y bueno los nombres que dice y las actitudes director de la Gaceta hice un trabajo que creo que fue eficaz lancé la Gaceta y entonces ya dijeron que cuando estaba lanzada la Gaceta necesitaban un periodismo de valores un periodismo de valores que fundamentalmente coincidía con lo que es el Yunque que es una secta ultra católica realmente perniciosa y que además no coincide para enero en Inter Economía los socios de la secta del Yunque se muevan como pez en el agua en absoluto con los valores actuales de la Iglesia Católica el Yunque es una secta es una secta que no sé si cuantitativamente tiene demasiada importancia cualitativamente tiene mucha importancia es una secta que tiene desde un punto de vista fijaros porque Carlos Dávila escribió un libro Crónica Canalla de la España Cobarde y me imagino que esto está entrecomillado que aparece en el libro Marcial Cuquerela que fue el director de 7NN esa televisión franquista que lo financiaba patronos y los financiadores de los hermanos Alonso patronos de la fundación Francisco Franco Luis Lozada que era el director de los informativos de 7NN Marcial Cuquerela el director de 7NN y Julen Ariza que es el hijo ¿vale? no sé si es el hijo mayor pero era el que empezó con el entramado de empresas cuando empezó a tener problemas con Hacienda bueno eso según ahora vamos a ver algunos artículos pero aquí lo dicen que era el Yunque ¿vale? nombra esas tres personas las dos primeras ya hemos hablado muchas veces que salen todos los informes y aquí también dice Julen Ariza ¿vale? los talibanes religiosos de la ultraderecha formal todas las connotaciones masónicas de la peor masonería que se puede imaginar es decir secreta de una obediencia ciega que produce que produce una auténtica parálisis cerebral a todas las personas que están dentro es una secta que trata de imitar un poco lo que fueron los cruzados los cruzados de la edad media cruzados que trataban sencillamente de imponer el reino de Dios con todas las minúsculas posibles a la gente a base de palos y esta gente pues lo que han tratado sencillamente es de inmiscuirse incluirse dentro de la universidad dentro de la dentro de las de los periódicos cuando dice la universidad se refiere a la CEU San Pablo ¿vale? que es propiedad de la asociación de católicos propagandistas propiedad del debate ¿vale? por aclararlo dentro de todos los medios de información y dentro también incluso de la conferencia episcopal española donde han sido rechazados porque yo siempre digo una cosa yo nunca nunca seré una persona que se afilie a una determinada congregación a una determinada institución a una prelatura como es el caso del Opus Dei pero yo si quiero hablar con el Opus Dei levanto un teléfono y donde están estos nunca se sabe donde están estos nunca se sabe donde están no tienen un teléfono niegan su propia pertenencia y son enormemente peligrosos porque ellos tienen dos principios la obediencia la obediencia ciega al jefe como si fuera un ejército y la segunda la mentira les da igual mentir porque lo hacen sencillamente lo hacen sencillamente en nombre de la eficacia de sus de sus reglas y la fiaro porque es increíble esto es así y yo creo que le tiene que dar alguna vergüenza pero es que incluso lo vimos como la iglesia obligó a que no fueran secretos y se hizo la asociación del bien común donde el presidente era Eduardo Heffelder creo y en ese reportaje de equipo de investigación cuando van a su casa aparece su hijo con la cara piselada dice no no eso no no sabemos absolutamente nada y cuando le preguntan nada y cuando incluso cuando hubo un juicio y miembros del yunque y parejas que se habían divorciado en este caso la señora Uroz que fue es la ex mujer de Luis Losá decía yo he estado en reuniones del yunque y eran pepito fulanito y tal y las asociaciones que participan en este entramado son esta 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 y esta son gente y luego padres denunciando que habían captado a sus hijos que eran menores cuando era colaborador de Asteroid y que le habían propuesto ser miembro del yunque bueno todo esto hay cientos de declaraciones y de hecho la jueza pues dio por verídico todo lo que se contó ahí vale entonces a pesar de eso luego salió en uno de los medios de Gabriel Ariza Infovaticana diciendo una entrevista al presidente de Asteroid diciendo que él no sabía lo que era el yunque auténticamente de loco pero bueno lo veremos vamos a terminar el testimonio que creo que es bastante potente de Carlos Dávila y hay una tercera que te pueden asesinar personalmente desde el punto de vista político o profesional creyendo diciendo esto lo hacemos por tu bien es terrible desde ese punto de vista está en los tribunales y está perfectamente definido hazte oír hazte oír que una de las de una de las asociaciones que han influido muchas veces en las protestas protestas perfectamente legítimas hay quienes están en contra del aborto y tienen todo el derecho del mundo perfectamente yo mismo no soy una persona que va abortista ni muchísimo menos no hay nadie abortista pero yo no estoy defendiendo ese tipo ese tipo de menesteres pero están están incluidos están insertándose en este tipo de organizaciones donde el foro de la familia les rechazó hazte oír profesionales por la ética todas esta gente son gente perfectamente incluida dentro de lo que es la organización general del yunque es un hombre que tiene una un interés verdaderamente patológico en conocer la vida de los demás conocer la vida de los demás y para eso utilizar los medios más miserables que se puedan utilizar es que creo que los que habéis seguido habéis visto reportajes del yunque o lo que hemos visto aquí una de las cosas que tienen que hacer aparte de la obediencia y todo esto el secreto es tener un control hacer informes de todo el entorno para ver quién puso un peligro o quiénes pueden ser catalogados como posibles personas que puedan captar en la secta desde las grabaciones pasando por los seguimientos etcétera etcétera eso lo hizo eso lo hizo ahí algunos de ellos pudimos ser víctimas de aquello es decir él cree que la influencia la información es poder pero claro a él recordar esto desde hace un montón de años pero Olona ha denunciado que miembros de Tizona la empresa de Gabriel Ariza y Méndez Monasterio le espiaba y tenía que hacer informes ojo es que el tema es chungo a él a la información no le ponía adjetivo por su despacho es cierto desfilaban personas verdaderamente increíbles desfilaba el secretario de las infantas ahora que se está hablando tonto de las infantas por ahí pasaba el secretario de las infantas desfilaban concejales del partido socialista desfilaban presos de cuerda como decía desfilaban gente de Gürtel gente de Gürtel gente de todo tipo con el que él hacía más o menos negocios él estaba no apoyando él estaba entregado absolutamente entregado lo que era la administración de Camps apoyó también a Esperanza Aguirre evidentemente apoyó a Esperanza Aguirre bueno fijaos porque ha hecho un poco el dibujo creo yo de Jürtel fijaros porque podéis encontrarlo hay muchas cosas publicadas como el grupo intereconomía estaba infiltrado por miembros del Junque ha habido muchas denuncias al respecto y fijaros porque hay varios artículos que llevan ya un tiempo como PR Noticias hablando de los problemas económicos de Julio Ariza aquí habla que debe 21 millones de euros que campa a sus anchas a pesar de acumular años de deuda y es habitual verlo formando parte de las primeras filas en los actos organizados por Vox incluso dando discursos junto a sus principales dirigentes bueno de hecho incluso la red empresarial que está a nombre de sus hijos pero bueno yo creo que tiene mucha influencia incluso forma forma de diferentes maneras y le dice lo que tienen que decir la estrategia comunicativa etcétera y luego bueno pues esto que es de 2016 también el mismo medio el entramado empresarial de intereconomía los negocios de Julen y Gabriel aquí ya salían dos de los hermanos ahora vamos a ver el tercero que tiene vinculación con Oki Diario pero es alucinante esta casualidad que yo creo ya la denuncié a los santos si uno se va a las empresas de Gabriel Ariza fijaros que hay una ya que se llama Nicacio Gallego 9 que es la dirección donde residen el resto de empresas Lepanto Strategy es la empresa con la cual se gestiona la gaceta Tizona Comunicación es la empresa que está denunciada o que están denunciando por parte de los santos principalmente que de esos 7 millones de euros pues la mayoría van a Tizona y luego vemos aquí que hay editoriales incluso vemos que está Info Vaticana y esto es importante porque Info Vaticana escribió varios artículos a favor del yunque y fijaros la casualidad que ISEP que recibe subvenciones por parte de la fundación disenso está en la misma calle Nicacio Gallego 9 es más bueno aquí veis por ejemplo Tizona que están en esa misma dirección pero es más es que los actos de disenso se celebran en la calle Nicacio Gallego 9 y veis que por ejemplo este pues no sé si es la presentación Miguel Ángel Quintana que también es el director de ISEP y que hace poco recibió 18.000 euros creo que eran de dinero público de Castilla y León para un curso que fomentaba loas a Franco etcétera fijaros porque para que veáis entre otras cosas es que Gabriel Ariza también gestiona la página web de solidaridad que depende de la fundación disenso bueno esto es lo que os dije del curso 15.000 euros dicho 18.000 15.000 euros de dinero público para ese curso de ISEP y fijaros lo que os decía Gabriel Ariza que incluso firma estos documentos después de que en juicio se supiera y dijeran que Ignacio Arzuaga era miembro del yunque y con nombres y apellidos reuniones Info Vaticana firmado por Gabriel Ariza firma un artículo dice Ignacio Arzuaga sobre el yunque no tengo constancia de que exista impresionante impresionante incluso la sexta contraste oír y el yunque por combatir la dinería de género y el aborto incluso aquí confirma la vinculación es decir que aquí ya confirma incluso que existe el yunque bueno esto está firmado por Gabriel Ariza y una página que bueno pues habla en estos términos esta es la página de LibreVor ahí veis Julen Ariza que es otro de los hermanos no sé si lo veis esta empresa llamada Bushnis Biden SL vale está representada por Julen Ariza Rossi que es otro de los hermanos está Julen con J Julen con Y y luego Gabriel y veis que el tipo este tiene varias empresas está esa business pero digamos que si uno se mete por ejemplo en 2000 palabras vale bueno veis un montón de gente de hecho ver más es casi infinito aparece Eduardo Inda vale y luego si uno se va al historial veis que aparece en mayo de 2021 Julen Ariza Rossi como representante de 2000 palabras SL que es la empresa que está detrás de Oki Diario vale donde el presidente era Inda y que aparte pues recibió dinero público para crearse veis Oki Diario ha recibido cientos de miles de euros por gobiernos del partido popular Murcia Madrid Castilla León Andalucía bueno pues han recibido dinero ahí lo veis las capturas que os ponía antes en dos empresas al menos está representado Julen Ariza y ahí ves como no solamente tiene esa empresa o está representando a 2000 palabras sino que también es propietario de Confilegal y que es Confilegal pues Confilegal es un medio que bueno si lo abrimos tenía entre sus firmas hay firmas al juez Salvador Alba Mesa el juez Alba que persiguió bueno persiguió a Vicky Rossell y que al final acabó en la cárcel pues era una de las firmas de Confilegal que bueno más o menos es un diario especializado en legal que hace la batalla cultural en favor de Vox y del ala derecha del partido popular y que ataca a la izquierda y de hecho pues en este ataque quien colaboró pues Oki Diario de hecho esto que fue un bulo ya como coletazo después de que se condenase al juez Alba ahí lo veis las empleadas del hogar Victoria Rossell pide cuatro años de cárcel para la pareja de la Podemita hicieron ahí un montaje que bueno quedó nada pero veis como la jueza investigada por la fiscalía la nueva diputada por Podemos esto fue el ataque empezó por Oki Diario y Confilegal el juez Alba contraataca se quede hallar contra la Podemita bueno hay como mil artículos de Oki Diario una jueza investigada a la Podemita Rossell imputa a su marido por revelación de secreto bueno ahí han estado desde el principio así que nada solo por terminar y creo que esto es importante y ya sabéis que Oki Diario desde el principio estuvo ahí no sé si recordáis que precisamente 2000 palabras recibió 300.000 euros del gobierno ¿vale? para crearse en su momento este medio ¿no? en el cual pues estuvo el señor Ferreira diciendo pase lo que pase le pese a quien le pese te voy a acompañar en esta aventura hasta el final en la presentación de Oki Diario también estaban Florentinos por ahí y a día de hoy pues sigue estando ahí en todas las tertulias en todas las teles y aquí hay un neso que si recordáis por ejemplo el estado de alarma que también como tienes bastante vínculo de todo esto salía por ejemplo Oki Diario principalmente en Trambasagua y recordar que en Trambasaguas fue con Vox a Bolivia a crear noticias falsas que luego difundió Oki Diario de manera conjunta y en Trambasagua se quedó allí y tuvo relación con Arturo Murillo que es firmante de la Carta de Madrid que es del Foro de Madrid que depende de la Fundación Disenso ¿vale? con Arturo Murillo jefe de gobierno ministro de gobierno que ahora está en la cárcel en Estados Unidos en fin hasta aquí las cosas que hemos descubierto y que bueno creo que tienen su relevancia en todo caso huele a chamusquina que todo todas esas empresas tengan la misma dirección que el ISEP tenga la misma fundación que los eventos Disenso sea ahí que el nombre de por ejemplo Solidaridad que depende de la fundación Disenso también está a nombre de Gabriel de Iriza y que este forme parte de ese entorno junto a Mendes Monasterio de ese entramado de empresas que actúa de la manera que hemos visto bueno pues no sé si será legal o no pero bueno éticamente cada uno que haga su valoración no parece muy ético que al final haya bueno una empresa es decir que hay un interés económico claramente y un control del partido por parte de una red empresarial que ya tiene muchos tiros pegados no es nada nuevo sino que ya lleva mucho tiempo vinculado a bueno más que partidos políticos a intereses seguramente económicos ¿no? para usar la política en beneficio propio pero bueno en fin hasta aquí hasta aquí llega el análisis y cada uno que saque sus conclusiones Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo gracias por la suscripción muchísimas gracias chao Gracias por ver el video.